Por eso calla, por eso calla Si te mueve el aire, creo que eres la belleza Y el levante de bahía, y eres poniente de acá Si te mueve el aire, creo que eres la belleza Y el levante de bahía, y eres poniente de acá Una mentira Es una mentira De cada mis celos Veste nuestras manos y a mí, y a mí, y a mí, ¿quién me lo diría? O sea, el objetivo de cualquiera De creer mi amante, mi amante, mi amiga, mi amiga, compañera Calla, calla No pierde ni siquiera el algo nuestro No tiene derecho a pensar Si tú eres la pinta de un cuento Y yo soy el típico Don Juan Por eso calla, por eso calla, por eso calla Cuando yo me vaya Calla, calla con ella lo que quieras Pero delante mía Dice que tiene diecinueve primavera Ay, córtate como es de río Como los hombres cabales Ay, cómodillo caracón, cómodillo caracón No me da de tu lado No me da de tu lado Delante de mi luna Lo bueno es que llevo a tres horas yéndose, ¿sabes? Dice que tiene diecinueve primavera No me da de tu lado No me da de tu lado Ay, guay No me da de tu lado